Todos los 50 estados de Estados Unidos, del peor al mejor para vivir. Más allá de ser el origen del nombre de Estados Unidos de América, los estados que componen a este país son uno de los motivos fundamentales del por qué es tan diverso. Con características geográficas distintas, culturas y tradiciones únicas, estos estados, aun cuando están relativamente cerca entre ellos, pueden tener diferencias que los hacen únicos. Tanto es así que fácilmente se podría afirmar que Estados Unidos no es un solo país, sino 50 países distintos, cada uno con sus cosas buenas y malas. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuál de estos es el peor y cuál es el mejor? Acompáñanos a descubrirlo en este video. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 50 Luisiana En un estudio realizado que medía el aire, agua y desechos sólidos, la revista U.S. News & World Reports posicionó a Luisiana como el estado más contaminado de todo el país. Por su geografía, Luisiana es uno de los estados más afectados durante la temporada de huracanes. De hecho, en 2005, el huracán Katrina fue responsable de 1,887 muertes, según el gobierno federal. Tuvo un impacto tan grande que la población se redujo a la mitad, ya que sus habitantes se vieron forzados o decidieron vivir en otro lugar. Número 49 Mississippi Al este de Luisiana se encuentra Mississippi, uno de los estados con peor desempeño económico de Estados Unidos. De acuerdo con la organización USA Facts, Mississippi está de penúltima en crecimiento económico del país, con apenas 0,8% anual para 2023. Es, además, el segundo estado con más obesidad del país, de acuerdo con el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades del gobierno estadounidense y el peor de todo el país en calidad de atención médica. Número 48 Nuevo México A pesar de tener una economía que se ubica bastante bien en el promedio de Estados Unidos, cuenta con el peor sistema de educación pública del país y el peor desempeño académico de los 50 estados. Esto tiene una consecuencia directa en la calidad de vida de sus habitantes, quienes no solo tienen que vivir en el estado con el segundo índice de pobreza más alto del país, según el censo, sino que, además, es el segundo estado con más crímenes violentos, de acuerdo con las cifras del FBI. Número 47 Arkansas La realidad no mejora mucho en Arkansas, y básicamente por los mismos motivos. Este es el séptimo peor estado en materia educativa, tal como ocurre en Nuevo México. Esta realidad impacta en los índices de pobreza y criminalidad. En la actualidad, Arkansas está en el puesto 44 en materia educativa y 47 en criminalidad. Adicionalmente, de acuerdo con U.S. News & World Reports, este estado tiene el segundo peor sistema de salud pública del país. Número 46 Alabama Siendo uno de los estados más tradicionales del sur de Estados Unidos, Alabama también sufre de los mismos problemas que Arkansas y Nuevo México. Está de número 44 en pobreza, con el 15,98% de su población dentro de esta categoría. Es, además, el segundo estado más contaminado del país, esto a pesar de ser un país con el 41% de su población viviendo en áreas rurales. Número 45 Kentucky Puede que Kentucky sea conocido por su tradición culinaria, en especial el pollo frito, por ser el productor del 95% del whisky de bourbon en el mundo. También por su larga tradición de carreras hípicas, en particular el mundialmente famoso derby de Kentucky. Sin embargo, esto no alivia la realidad del estado número 46 en materia de pobreza y el número 41 en materia de empleo, de acuerdo con el Buró de Estadísticas de Trabajo del gobierno estadounidense. Número 44 Virginia Occidental Con la tercera peor economía dentro de Estados Unidos, el segundo menor ingreso promedio por familia, y la peor infraestructura del país, no hay mucho que se le pueda pedir a Virginia Occidental. Es, además, el peor estado en materia de salud pública, algo lejos de ser ideal considerando que se trata de un estado que basó durante mucho tiempo su economía en la minería y procesamiento de carbón mineral. Número 43 Tennessee Famoso por su comida de parrilla y por ser la cuna de la música country, Tennessee es ciertamente uno de los estados más icónicos de todo Estados Unidos. Ciudades como Memphis y Nashville son algunas de los principales referentes al momento de hablar de metrópolis sureñas. Sin embargo, en general, el estado es uno de los peores en economía y se ubica en el puesto 41 en pobreza y en ingreso promedio. Esto solo empeora si tomamos en cuenta que, según las cifras del FBI, es el tercer estado más violento del país. Número 42 Oklahoma A pesar de tener una infraestructura decente, Oklahoma sufre de los mismos problemas que los estados que mencionamos anteriormente. Están en los peores puestos en criminalidad, salud y economía. Quizás el principal argumento a favor de Oklahoma es su riqueza cultural, ya que ahí viven 38 diferentes tribus nativoamericanas. De hecho, el 13% de su población pertenece a este sector demográfico. Número 41 Carolina del Sur Carolina del Sur tiene una realidad bastante dual. Por un lado, ciudades como Charleston y Columbia cuentan con una buena calidad de vida, lo mismo que no se puede decir del 27% de la población que vive en zonas rurales. Carolina del Sur ocupa el puesto 42 en materia de pobreza y el 44 en criminalidad, una realidad triste para uno de los estados más históricos de Estados Unidos. Número 40 Missouri Si hablamos de criminalidad, Missouri tiene una mención especial. Y es que además de ser el quinto estado con más crímenes violentos al año, es el estado donde se encuentra la ciudad de San Luis, conocida coloquialmente como la capital de homicidios de Estados Unidos. Pese a esto, la verdad es que Missouri no cuenta con tantos problemas como los otros estados en la lista. Cuenta con una infraestructura, un sistema de salud y una economía por encima de la media del país. Número 39 Nevada Previo a la pandemia de COVID-19, Nevada podría considerarse como uno de los estados más sólidos de Estados Unidos, gracias a que es el hogar de Las Vegas, cuna mundial de la industria de los casinos. Si bien esto ha permitido que el estado disfrute de altos ingresos gracias a las apuestas y el entretenimiento, la pandemia acabó con la industria turística. Hasta la fecha, la economía de Nevada no se ha podido recuperar ni llegar a los niveles que tenía antes de ese suceso global. Número 38 Arizona A pesar de estar lejos de ser el estado con los peores indicadores de criminalidad, pobreza y mal desempeño económico, Arizona se mantiene muy por debajo de la media nacional. Sin embargo, Arizona logra compensar esto con grandes atractivos como el Gran Cañón, el bosque petrificado y el Valle de los Monumentos en la frontera con Yutahuna, de las maravillas naturales más conocidas de Estados Unidos. Número 37 Pensilvania Pensilvania es un estado de contrastes. Si bien se encuentra justo en la mitad de la tasa de criminalidad de Estados Unidos, Filadelfia y Pittsburgh, dos de sus principales ciudades, ocupan los puestos 12 y 13 en homicidios a nivel nacional. Pese a esto, Pensilvania se mantiene como uno de los principales destinos turísticos del país, gracias a su importancia histórica, y cuenta con una economía relativamente estable, impulsada en gran medida por su industria acerera. Número 36 Michigan Michigan cuenta con una tradición industrial en la manufactura de autos, pero también debe lidiar con lo malo de Detroit, la segunda ciudad con más crímenes del país y la tercera con más homicidios. También es el estado en el que se encuentra Flint, una ciudad mundialmente conocida por el insalubre estado de su suministro de agua. Quizás lo mejor del estado sea que al estar en la región de los grandes lagos, cuenta con acceso a algunos de los paisajes naturales más hermosos del país y rutas de comercio fluvial. Número 35 Ohio Ohio cuenta con algunas de las ciudades más famosas de todo Estados Unidos, como Cleveland y Columbus. Sin embargo, en materia económica, el estado, que hace décadas era uno de los mejores para vivir, ha registrado una caída importante en la calidad de vida. En la actualidad, ocupa el puesto 38 en ingreso promedio nacional y el 35 en pobreza. Número 34 Alaska Estadísticamente hablando, Alaska es el estado más violento del país. Ocupa el puesto 45 en empleo y además cuenta con uno de los peores climas de todo el país, con un frío extremo que se extiende casi todo el año. Entonces, ¿por qué no está en un peor lugar en esta lista? Alaska cuenta también con algunos de los paisajes naturales más bellos de toda Norteamérica. Además, está en el puesto 12 en ingreso medio más alto y tiene la particularidad de ser el único que paga a sus habitantes por vivir ahí. Esta iniciativa comenzó en 1976 con las ganancias de la industria petrolera y en 2023 pagó 1.312 dólares a cada residente. Número 33 Montana A pesar de estar por debajo del promedio en seguridad y salud, Montana cuenta con una de las economías más prometedoras en todos los Estados Unidos. En la actualidad ocupa el puesto número 7, tanto en crecimiento como en empleo. Montana además no tiene nada que envidiarle a Alaska, pues cuenta con una de las grandes maravillas naturales de su país, el Parque Nacional de Yellowstone. Número 32 Indiana A pesar de que ocupa uno de los peores lugares en contaminación y tiene un sistema de salud por debajo de la media de Estados Unidos, Indiana tiene sus puntos a favor. Cuenta con una importante industria agrícola y acerera. Indiana es el escenario de las 500 millas de Indianápolis, uno de los eventos de automovilismo más importantes de todo el planeta. Número 31 Illinois A pesar de los altos índices de criminalidad de Chicago, su principal ciudad, Illinois, como estado no figura entre los más peligrosos. De hecho, ocupa el lugar número 19 en los estados más seguros. Si a esto se le suma que cuenta con el quinto mejor sistema educativo de primaria y secundaria del país, tenemos que como estado no es un mal lugar en el que vivir. Número 30 Texas Texas cuenta con una de las economías más grandes y dinámicas de todo el país, tradicionalmente dedicada a la actividad petrolera. En los últimos años también han aparecido diversos sectores, como el de las tecnologías de información. La cultura de los vaqueros tiene su capital en este estado y se aprecia su impacto en lo culinario y también en lo deportivo con eventos como los rodeos. Texas es el segundo estado más grande de Estados Unidos, con 696.241 kilómetros cuadrados. También tiene lugares icónicos como el Álamo y el Centro Espacial Kennedy. Número 29 California California es el tercer estado más grande de Estados Unidos, con 423.970 kilómetros cuadrados, y el más grande en cuanto a población, con 38 millones de habitantes. California cuenta con una de las economías más grandes y diversificadas del país, con industrias como la agrícola, cinematográfica y televisión y tecnología. Sin embargo, California es el estado con el costo de vida más elevado, con el peor tráfico, y además con la tasa y la población de indigentes más elevada de todo Estados Unidos. Esto es algo peculiar considerando que a nivel de pobreza está por debajo de otros estados que no cuentan con una población desamparada tan grande como este referente de la costa oeste. Número 28 Delaware Delaware no es uno de los estados más populares de Estados Unidos. Si bien no es uno que acapara mucha atención, es el que tiene menos desigualdad del país. Además, tiene una economía sorpresivamente competitiva, gracias a las facilidades que se otorgan a las empresas que se crean en este estado. Esto lo convierte en un lugar perfecto para quienes buscan oportunidades económicas. Pese a esto, Delaware cuenta con problemas de contaminación de desechos sólidos. Es el tercer estado más afectado en esta área. Además, está por debajo de la media en desempleo y seguridad. Número 27 Dakota del Sur A pesar de ser el noveno estado con más crímenes de todo el país, Dakota del Sur tiene mucho que ofrecer. Cuenta con paisajes naturales y lugares icónicos, como el Monte Rushmore, en el poblado de Kistán. Además, es uno de los estados con menor contaminación, el segundo con menos desempleo, y está entre los estados más baratos para vivir. Número 26 Oregon Ubicado en la parte noroeste de Estados Unidos, Oregon es uno de los estados con mejores paisajes de todo el país, desde sus costas hasta sus imponentes bosques. Si bien Portland está entre las primeras 100 ciudades con más crímenes, en general, está bien en esta materia. Ocupa el puesto 15 entre los estados con menor criminalidad. Sin embargo, Oregon es uno de los estados más caros para vivir, y a nivel educativo, su educación primaria y secundaria ocupa el puesto 43 en desempeño. Número 25 Kansas Kansas no es un estado que destaque en lo negativo ni en lo positivo. Básicamente, se ubica en la mitad de las estadísticas en todos los sentidos. Aunque cuenta con una de las mejores infraestructuras de todo Estados Unidos, especialmente en lo relacionado con el transporte público, el acceso a energía y a internet. Número 24 Dakota del Norte Al igual que Kansas, Dakota del Norte no tiene mucho que lo haga destacar de los otros estados. Al estar al norte de la parte central de Estados Unidos, cuenta con un clima bastante frío. Es un estado que marcha bien en general con pocos problemas que destacar. Sus indicadores económicos son bastante buenos. Es el estado número uno con el mejor índice de empleo y también en sostenibilidad fiscal. Cuenta con una infraestructura de las mejores del país. Todo esto ha ayudado en buena medida por su industria petrolera y baja población. Con aproximadamente 335.000 habitantes, es el cuarto estado menos poblado. Número 23 Georgia Con una de las mejores economías e infraestructuras a nivel nacional, Georgia está bien ubicado en comparación al resto de los estados. Es uno de los grandes referentes del sur con ciudades importantes como Atlanta y Savannah. Es también el lugar de nacimiento del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos. Y menos importante, el estado en el que se inventó la Coca-Cola. Número 22 Rhode Island Con 4.000 kilómetros cuadrados, Rhode Island es el más pequeño de los 50 estados. Sin embargo, su tamaño no es reflejo de su potencialidad. Cuenta con uno de los mejores sistemas de salud de todo Estados Unidos. Y es uno de los estados más limpios. Además, ocupa los primeros lugares en materia de seguridad, siendo el séptimo estado con menos crímenes. Número 21 Wyoming Con buenos índices en materia educativa y de seguridad, Wyoming es un estado que no tiene muchos problemas que destacar. Sin embargo, a pesar de ser el décimo estado en tamaño, con 253.335 kilómetros cuadrados, es también el menos poblado con alrededor de 566.000 habitantes. Históricamente, la gran relevancia de Wyoming es su posición, es el punto intermedio para quienes migraron al oeste del país. Además, ha sido uno de los estados más progresistas, el primero en permitir que las mujeres pudieran votar, en 1869, y el primero con una gobernadora, en 1925. Número 20 Nueva York Probablemente el nombre que más se asocia con Estados Unidos, sea el de Nueva York. Puede que sea uno de los más costosos en sus zonas urbanas, pero en las áreas rurales, la vida se hace más accesible. Es uno de los estados con la mejor infraestructura del país, uno de los mejores sistemas de salud, y además, es una cuna cultural de Estados Unidos. Es un estado que ofrece tanto una vida urbana infinitamente interesante, con escenarios rurales espectaculares. Número 19 Nueva Jersey Si no fuera por su cercanía a Nueva York, posiblemente Nueva Jersey sería más reconocido. A pesar de tener una infraestructura deficiente, cuenta con la mejor educación primaria y secundaria del país, el tercer ingreso promedio más alto, además de ser el quinto estado más seguro. En lo geográfico, cuenta con una amplia costa atlántica y escenarios rurales similares a los de Nueva York. Número 18 Wisconsin Exceptuando temperaturas muy bajas a lo largo del año, Wisconsin es en general un excelente estado. Cuenta con bellos paisajes naturales y un territorio rico en recursos naturales. Sus bosques han permitido el desarrollo de una importante industria maderera y su tierra el desarrollo de la agricultura y en especial una gran industria láctea. Adicionalmente, está en los mejores lugares a nivel nacional en educación, salud y seguridad. Número 17 Florida Florida cuenta con la mayor cantidad de playas en todo Estados Unidos y es el segundo estado con más costas después de Alaska, por lo que es un centro mundial de turismo. Además, cuenta con un clima tropical que le da una ventaja única para el desarrollo de la agricultura en comparación con otros estados. Es la novena economía de más crecimiento en todo Estados Unidos y es uno de los estados que más se ha enriquecido con la migración latinoamericana al país del norte. Número 16 Iowa Conocido como el estado del maíz, Iowa tiene una larga lista de ventajas. No solo es uno de los estados de menor costo de vida a nivel nacional, sino que además ocupa los mejores lugares en educación, salud y calidad ambiental. Número 15 Connecticut Connecticut ocupa el tercer lugar en mejor educación, mejor sistema de salud y mayor seguridad. Cuenta además con el quinto mejor ingreso promedio de todo Estados Unidos. A pesar de contar con ciudades como Hartford y Stanford, Connecticut es más famoso por sus pequeños pueblos típicos del norte del país. Quizás el único aspecto negativo de este estado es que es uno con los mayores índices de desigualdad económica entre sus habitantes. Número 14 Carolina del Norte Si hablamos de desigualdad, quizás nadie le quite el trono a Carolina del Norte. Es un estado que exhibe al mismo tiempo la pobreza de zonas rurales con la floreciente economía de ciudades como Raleigh y Charlotte. Pese a esto, Carolina del Norte logra compensar con uno de los mejores sistemas de educación y diversas atracciones naturales, como sus montañas, que forman parte de la cordillera de los Apalaches. Si la vida fuera de las ciudades fuera mejor, seguramente Carolina del Norte estaría más alta en esta lista. Número 13 Maine Maine ofrece uno de los mejores paisajes naturales en todo Estados Unidos. Costas rocosas acompañadas por faros característicos y una gran cantidad de bosques. Está ubicado en toda la frontera con Canadá, lo que facilita el turismo para sus habitantes, quienes además pueden vivir en el estado más seguro y con menos crímenes de todo Estados Unidos. Puede que no sea uno de los más populares, pero sin dudas, Maine es uno de los mejores estados de su país. Número 12 Maryland Tal vez no sea una de las economías más grandes, pero sí una de las más estables. Maryland tiene el ingreso promedio más alto de todo Estados Unidos y la tasa de pobreza más baja. Pese a esto, la vida tranquila de los suburbios más acaudalados dista mucho de la vida en Baltimore, su ciudad más poblada, con 548.000 habitantes, y la tercera en todo el país, en más crímenes cometidos al año. Número 11 Virginia Aunque no cuenta con salarios tan altos como su vecino Maryland, Virginia es uno de los estados más seguros del país y tiene un costo de vida mucho menor. Además, es uno de los estados más históricos del país, ya que es una de las 13 colonias que fundó Estados Unidos y también uno de los estados que renunció al bando de la Unión durante la Guerra Civil. Número 10 Nebraska Aunque Nebraska no viene a la mente como uno de los estados atractivos, tiene el índice de desempleo más bajo del país, una de las economías de más alto crecimiento y un sistema educativo envidiable. En general, Nebraska es un estado seguro, limpio y con un costo de vida accesible. Número 9 Hawaii ¿Qué se puede decir de Hawaii que no venga a la mente al escuchar su nombre? Es una isla tropical ubicada en el Océano Pacífico. Cuenta con posiblemente las mejores playas de Estados Unidos y una famosa riqueza histórica y cultural con reconocimiento mundial. Si a eso sumamos que tiene el mejor sistema de salud de todo Estados Unidos y un sinfín de atracciones naturales, tiene mucho sentido que esté tan alto en la lista. Número 8 Idaho Idaho es uno de los estados con menos crímenes de todo el país y está entre los 10 mejores en salud e infraestructura. Sin embargo, el verdadero punto fuerte de Idaho es su economía. Durante los últimos seis años, ha sido la que más ha crecido. Esto se ha traducido en una buena calidad de vida para sus habitantes e inmigración de residentes desde otros estados. Número 7 Vermont Es el cuarto estado más seguro del país, el quinto mejor sistema educativo y la cuarta tasa de desempleo más baja. Además, es la décimo quinta economía que más rápido crece en Estados Unidos, por lo que Vermont es un estado idóneo. También cuenta con grandes paisajes naturales, que lo convierten en uno de los mejores estados. Número 6 Colorado Quienes viven en Colorado cuentan con algunos de los paisajes más imponentes de toda la geografía estadounidense. En especial, gracias a las montañas rocosas, un sistema de cordilleras que atraviesa el estado y que lo convierten en una postal inolvidable. Además, Colorado es un estado con un excelente sistema de educación y de salud, además de ser una de las economías más dinámicas del país. Número 5 Minnesota Su clima es extremadamente frío, y de resto en realidad no hay más cosas malas que se puedan decir de Minnesota. Es un estado con una gran calidad de vida, está en el puesto 13 del ingreso promedio nacional, lo cual significa aún más teniendo en cuenta que no es de los estados más costosos para vivir. Además, es el quinto estado con menor tasa de pobreza, el número uno en infraestructura, el octavo en sistema público de salud y el octavo con menor desempleo. Número 4 Washington ¿Qué se puede decir de Washington? El estado más al norte de la costa oeste de Estados Unidos está entre los primeros lugares en virtualmente todos los medidores importantes, seguridad, salud, educación, ambiente y sobre todo, economía. Quizás el único aspecto negativo es que se ha convertido en uno de los estados más costosos para vivir, pero tiene el séptimo ingreso promedio más alto del país y sus habitantes pueden arreglárselas. Número 3 Massachusetts Llegamos al tercer lugar de la lista y corresponde a Massachusetts, estado histórico de la región de Nueva Inglaterra, que además cuenta con Boston, una de las ciudades más importantes del país. Massachusetts es además uno de los estados más seguros, el más atractivo para empresas y cuenta con el segundo sistema de educación primaria y secundaria. Algunas de las universidades más importantes del país están ahí y tiene el segundo mejor sistema de salud pública. En todos los sentidos, Massachusetts es uno de los mejores estados del país. Número 2 Utah Puede que sea sorpresivo, pero el segundo mejor estado del país es Utah. El motivo Simple, más allá de sus bellos paisajes naturales, la vida en Utah es verdaderamente buena. Está entre los estados más seguros del país, tiene el menor desempleo, es el segundo lugar en crecimiento económico, está entre los primeros lugares en educación primaria, secundaria y superior, y tiene un buen sistema de salud. No en vano, cada año la población de Utah suma un 0.6% de inmigración desde los otros estados del país. Dicho esto, hay un estado que es aún mejor que Utah. Número 1 New Hampshire El estado más seguro de Estados Unidos es también el sexto en empleo y el número uno con menor tasa de pobreza del país. Con la tercera economía de mayor crecimiento y el sexto mejor sistema educativo, New Hampshire es virtualmente perfecto. En verdad habría que esforzarse para encontrar algo malo con este estado, además de destacar todas sus estadísticas, como todos los otros estados de Nueva Inglaterra, hace gala de bellos paisajes naturales. Si hay algo que se puede destacar de esta lista es que la fama no es todo. De ahí que los estados más famosos de Estados Unidos no sean necesariamente los mejores y que otros, quizás los que menos vienen a la mente, sí ocupen los primeros lugares de esta lista. Sin embargo, también es cierto que cada persona puede tener su propia opinión sobre cuál de los 50 estados es el mejor. Para ti, ¿cuál ocupa el primer lugar? Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con Geoisis.